Sol, prueba los nuevos blushes líquidos de E.L.F. Créanme que si ustedes están emocionados por probar ese producto, yo estoy más emocionada que ustedes. He visto varias reseñas y la gente dice que son un dupe increíble para los de Rare Beauty. Y bueno, si por algo conocemos a E.L.F. es por hacer increíbles dupes por un precio demasiado bueno. Están agotados en casi todas las tiendas, pero los conseguí en una tienda que está lejísimo de mi casa. Así que por ustedes y por mí, porque no voy a decir solo por ustedes, porque yo también los quiero probar. Vamos a ir a buscarlos. Los conseguí en un Target. Vamos a ver si se encuentra lo que busco. ¿Dónde estás, E.L.F.? Lo encontramos, pero no veo los blushes. Estoy entrando en pan. ¡Ay, los encontramos! No están todos en los tonos, pero es mejor que nada. Mi emoción está en mi yo. ¡Ay, señores! Estoy desbaratada, pero los he encontrado.